Buenos días, ¿qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica a nuestra salud individual y también nuestro planeta? Este interrogante es el que ha motivado que quiera hacer este vídeo. Estoy preocupado, estoy preocupado por la salud de nuestros conciudadanos y estoy preocupado por la salud de nuestro planeta. Sin planeta no tenemos vida, sin planeta no tenemos salarios, sin planeta no tenemos economía y nos lo estamos cargando y una de las partes en las que nos estamos cargando tenemos una incidencia directa, podemos cambiar nuestra dieta y mejorar el estado del planeta. Yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto, eso es imbatible. Gracias. Bueno, ministro Garzón, frente a la polémica entre usted y el ministro de Agricultura y Ganaría, Luis Planas, Sánchez ha ondeado la bandera del chuletón al punto. Yo lo prefiero poco hecho, pero usted tampoco está diciendo que tengamos que hacernos veganos, ¿no? Yo, Antonio, estoy contigo. También me gusta poco hecho.